¡Buenos días, Ainaí! ¡Buenos días, mami! ¿Qué tal has dormido, cariño? ¡Bien! Oye, Ainar ha dormido conmigo en mi cama. ¿Y mañana también? Sí, esta noche será. ¡Ah, vale! No, mañana ya no. ¡Ah, no! Es que mañana es hoy. ¡Claro! Así que vamos a desayunar, ¿vale? Vale. Venga, vamos a hacer el desayuno. Y nos vamos al mercado. Sí. Y mirad, ya estamos desayunando. Ainar a Crispis, ¿verdad? Y yo por aquí en mi café, bien calentito. Y pan con aceite y sal, tostado y dos ciruelas. Y Ainar está viendo Fran de la jungla. Sí. Que la encanta. ¿A que sí, Aini? Sí. Y nada, ahora te voy a dar la medicina, ¿vale? Vale. Y nos vamos a vestir y nos bajamos al mercadillo. Vale. Buenos días, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, yo acabo de coger la bolsita esta que me hizo Ainar para meterla en el bolso. Vamos a coger las chaquetas, ¿a que sí, Aini? Sí. Mirad, qué guapa Ainar también. Hola, Aini. Hola, Aini. Estoy con mi tele. No, es apático. Bueno, no, no. Y nada, vamos a ir a comprar al mercado. Ya son las 10 y 25. No tardará mi madre en venir. Y voy a apagar ya el cocido. Mirad, que ya lo tengo listo. Por cierto, una suscriptora me preguntó qué le echaba yo al cocido. Y simplemente, hueso de jamón, contramurlo de pollo, patata, zanahoria, hueso de jamón, tocino y chorizo. Eso es lo que yo he hecho. Y sale buenísimo. Y nada, chicas, voy a preparar el bolso y vamos al mercado a comprar algo de fruta que me falta y poco más. Así que, luego nos vemos. Vamos a comprar chuches, ¿a que sí? Sí. ¿Te vas a pedir muchas chuches? Sí. ¿Sí? No. No, ahora no. ¿Está rico? Sí. A ver el helado. No sé yo si te va a gustar eso. Bueno, chicas, acabamos de llegar del mercado y os voy a enseñar la compra de hoy. Por aquí tengo ya la olla con el cocidito listo. Y nada, ahora vamos a comer, que ya son la una y media. Así que os voy a enseñar la compra de hoy. Mirad, por aquí he cogido dos kilos de naranja para zumo. Mirad, he cogido esto para hacer sopa juliana de verdurita para Bran y para mí. Y bueno, pues este mix que viene con repollo, puerro, zanahoria y apio. Hacéis un sofritito con esto, pimentón, agua, le podéis echar pollo, jamón, lo que a vosotros más os guste. Y queda muy, muy rico. También hemos cogido el pan, unos plátanos, huevos, he cogido dos docenas y media. Por aquí zanahorias, un kilo de cebollas, me ha regalado una cabeza de ajos. Dos, uvas, mirad qué pinta tienen las uvas, son súper, súper grandes. Y a Inara, estas moradas le encantan. Tienen, vamos, mirad, tienen pintaza. Y por último he cogido limones, medio kilito, porque siempre me gusta tener de sobra. Así que esta ha sido la compra de hoy. Y mirad, chicas, ya estamos comiendo nuestro cocido. Y a Inara de postre plátano. Y yo por aquí lo tengo todo junto, el jamoncito, jamón, fideos de la sopa y un choricito. Bueno, aquí un coscurro de pan para el chorizo y vamos a comer. A comer. Y nada, viendo Dibos un rato, andamos. Magia. ¿Es de magia? Bueno, chicas, ahora mismo son las 3 menos 10. Acabo de acostar a Inara y me voy a poner a ver la peli de Ante de 3, que sabéis que me encanta. Y este es mi momento relax. Así que voy a ver la peli y cuando se despierte Inara iremos un ratito donde mi madre. No sé si hará hoy la tarea o, bueno, la hará mañana por la mañana porque trae cositas que tiene que hacer de estudiar. Así que voy a ver la tele un ratito y luego os veo. Bueno, aquí ando viendo las noticias antes de que empiece la peli. Y nada, a ver qué pasa. A ver si va mejorando la situación porque veo yo que poco avance tenemos. Vaya tela. Y mirad, aquí ando viendo la peli ya de Antena 3. A ver qué tal. Ya sabéis que a mí me encantan estas pelis. Bueno, ya nos vamos a casa de mi madre un ratito. ¿A que sí, Aini? Sí. Qué buena tarde hace, ¿verdad? ¿Hace sol? Sí. Sí. Y bueno, chicas, ya son las 9. Como podéis ver, me voy a quitar bien la pintura y nos vamos a poner el pijama porque vamos a hacer la pisa casera. Así que nos vamos a poner nuestro pijamita para estar ya cómodas. ¿A que sí, Aini? Sí. Y nada, yo voy a quitarme igual la pintura y demás. Así que vamos a cenar. Y bueno, chicas, mirad, ya me he quitado la pintura. Bueno, mirad, ya se me está empezando hoy a hinchar la cara o eso me parece a mí. Y nada, por aquí ando, mirad, haciendo la pisa. Le acabo de echar el tomate y voy a echarle ahora atún y orégano. Bueno, me he recogido el pelo porque me voy a dar las cremas ahora y demás porque solamente me he quitado la pintura. Me queda quitármela un poco mejor con el agua micelar. Y también, chicas, he sacado la comida para mañana que a Inara le apetece hacer pollo asado. Y mirad, aquí tengo ya el pollo, ¿veis? Un contramurlo grande y un murlito para Inara que, bueno, siempre le suelo dar del mío. Y nada, lo voy a hacer con patatita, zanahoria, cebolla, bueno, ya sabéis cómo lo hago yo. Y bueno, y limón, que me queda súper bueno, la verdad. Nada, y nada, comeremos a Inara y yo porque Abraham viene por la tarde y luego encima el pobre pues se duchará, cenará y se irá porque entra de noche. Y mirad, tengo por aquí atún de este claro, el normal, sin escabeche porque a Inara me parece que el atún con escabeche es más fuerte. Así que pues voy a usar dos latitas de este, de mi normal y le voy a echar orégano. Y así hago yo la pizza. Mirad, ya tengo el horno por aquí precalentado, os enseño. Mirad, ya tengo pues eso, el horno precalentado, por cierto que está súper limpio, que lo limpie ya el otro día y parece otro. Y con el producto eso que os enseñé, así que nada, voy a terminar de hacer la pizza, me voy a dar con la foreo el exfoliante y me voy a echar la crema. Porque hoy toca noche de peli con a Inara y nos vamos a subir unas chuches y vamos a ver una peli. La peli de Rapunzel quiere ver a Inara, así que bueno, voy a quitarme las lentillas, voy a darme otra pasadita con el agua micelar. Y voy a dejar la pizza puesta y a cenar. Y bueno chicas, ya tenemos nuestra cena. Oh, qué guay la peli. ¿De qué es la peli? ¿Del pajarito ese que le abandona? No, esta peli es de amarillito. Amarillito. ¿Amarillito? Oh, qué lindo, es un pollito. Oh, quiere ser su amiga la mariquita. ¿Te gusta esta peli, Aini? Sí, ya, es un día. ¿La viste es un día? Sí. Voy a ver lo que hay en Disney Channel. Vale, pero venga a cenar, ¿vale? Que es un poquito tarde y si quieres hacer la fiesta de pijamas. Fiesta de pijamas. Bueno chicas, y aquí estamos en la camita haciendo nuestra fiesta de pijamas. A Inara se ha cogido una chucha, ¿verdad cariño? Sí, estas. Y un regaliz que me ha regalado mamá. Y un buitón. Y va a dormir con el búho. Y vamos a ver la peli de Rapunzel. ¿A que sí, Aini? Sí, apagó la luz. No, espera que todavía... Si no, no nos ve. No podemos apagar ahora. Vamos a ver la peli de Rapunzel. ¿A que sí, Aini? Sí. Y nada, aquí vamos a despedir el vlog de hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Deja tu comentario por aquí abajo. No se te olvide suscribirte si es que todavía no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau!